¡Suscríbete! Vamos a tener que hacer algo ¿Vale? Ganky estaba investigando ¿Quién era el que había puesto todos estos Spider-Bots? Este es el último que me queda Y ahí lo tenemos Vamos a ver qué pasa No tengo ni idea Y eso es lo que me da miedo Vale, ¿me marcas un objetivo? Ah, vale No ponía nada Vale, ¿dónde es esto? Esto es aquí Vale, podemos hacer viajar rápido Así que lo hacemos en un momentito Y vamos a ver ¿Qué es toda esta historia de los Spider-Bots? Quiere ser que nos estaba poniendo por ahí Vamos a ver, vamos a ver qué es esto Y ya luego de esto En principio vamos a poder continuar con la historia principal Porque no tengo ya nada más que hacer Bueno, me quedo creo una foto por conseguir Dios Porque parece como el personaje de un videojuego antiguo Gracias, Spider-Man Siempre podemos contar contigo Para hacer lo correcto De... nada Y si Miguel viene a buscarlos Dile que... Miguel? Se lo quita Espera, ¿quién es Miguel? ¡Guau! ¿Qué ha sido esto? Buena pregunta Protocolos sin alambre y con molones No sé... sinceramente no sé qué ha sido esto No sé qué ha sido esto Vale, me queda una sesión de fotos Que la verdad Ya que estamos Voy a hacerla Ya que estamos voy a... voy a hacerla A ver Eh... vale Me queda una de downtown Brooklyn ¿Verdad? Solo me queda una, ¿verdad? Sí, efectivamente solo me queda una Y si no me equivoco Es esta de fiesta en la playa ¿Vale? Eso sí que es un puente La tengo Campeón de campeones Recuerdo haberla hecho Pero vamos a confirmarlo Campeón de campeones La tenemos aquí Vale, efectivamente La que me queda es Fiesta en la playa Dice Se hace en el icono De la zona suroeste del barrio Para sacarla simplemente Abundo la mano de arena gigante Hay una mano de arena gigante En alguna parte Zona suroeste Zona suroeste Creo que es por aquí, ¿eh? Según estoy viendo en el mapa Según estoy viendo, ¿vale? En la... En la imagen esta Voy a dar la sensación De que es aquí Tiene que ser en la playa A ver Efectivamente Vale, aquí lo tenemos A ver Con las sesiones de fotos No creo que tengamos Nada Así, súper especial Pero le vamos a hacer la fotito Y vamos a terminar esto también Nueva York, Nueva York Mira, pues un trofeo Al menos sí tenemos Y ya está No me dice nada Así especial Porque es la última Parece que no Parece que simplemente Puse el trofeo Y... Y tan contento Pues mira, pues hemos terminado Con los coleccionables del juego Y hemos terminado Prácticamente con todo Prácticamente No hemos terminado con todo Pero prácticamente sí De hecho, si os fijáis Ya, pues simplemente Queda seguir la historia Si nos vemos aquí Al apartado de misiones Todavía pone que queda Por ejemplo De los experimentos De la EMF Me queda uno Pero es que no se desbloquea Hasta termina la historia Y luego De los nidos de simbiontes Quedan cinco Pero no aparecen en el mapa No sé si es que no aparecen Porque... ¿Están? ¿Todavía? No lo sé, la verdad O es simplemente Que me los tengo que encontrar No tengo ni idea No tengo ni idea De hecho, mira Voy a aprovechar Para mirar esto un momento Mira, por ejemplo En Harlem Harlem, si no me equivoco Es... ¿Dónde es Harlem? ¿Es arriba? Sí Harlem ponen que hay dos Vale, efectivamente Hay dos y he hecho los dos Luego en Upper East Side Que es este lado Hay dos y he hecho dos En Astoria Hay uno Y he hecho uno ¿Todo el resto qué? En Distrito Financiero Pone que hay uno Parece como bloqueado Voy a acercarme a la ubicación Simplemente para saber si está No voy a hacerlo Pero simplemente para saber Si está Lo habría visto, ¿no? Claro, los niños de similante Pequeños no son Los habría visto No, no Supuestamente debe estar aquí Debe estar aquí Y no está Quiere decir que Van a aparecer Van a aparecer cuando avance la historia Vale Vale, pues ya está En principio ya No puedo hacer nada más secundario Estamos a tope De hecho Estoy buscando aquí el cofre Mira dónde está el cofre Voy a coger este cofre Y nos vamos a la misión Nos vamos ya Continuar la historia Quedan cinco misiones principales ¿Veis? Vamos al lío Vamos al lío Vamos a buscar a Harry Tú no eres así Tú no eres así Me suena Tú no vive así El mazo, ¿eh? El mazo ese de ¿Quién? Arcángel Bad Bunny Y no sé si participaba Alguien más al cance Eh, hola Vamos a A lo que vamos A casa de Harry Hola No, pero eso está un poco desordenado Una grabadora Feliz cumpleaños Dicen que el tiempo Lo cura todo Es mentira Cada día sin ti Es peor que el anterior Si pierdo a Harry No No sé lo que voy a hacer Norman Lo está pasando fatal He de encontrar a Harry Y salvarlo Hombre Queda poco de juego No me imagino yo De repente Al duende verde aquí Que me Que me sorprende Me sorprende que no hayamos visto Al duende verde Porque Porque ya en el primer juego Te enseñan que Norman Tiene preparado el traje Del duende verde Las armas del duende verde Un ciclo bien jugoso Para mañana Lleno de drama Y polémica Voto igual que este Igual que A escribir Ya Ya Yo ¿Qué? ¿MJ? Hola No me han despedido Del bugle La verdad Creo que me han Estendido Eso es lo que querías No? No sé Eso quería Entonces Bien Oye Escucha Ha pasado algo Chungo ¿Qué? No va a ser Harry llamando a la puerta ¡Hostia! ¡Corre, Peter! ¡Hostias! ¡Síntomas físicos! ¿Dolor? ¿Fatiga? ¡Sí! ¡Espera! ¿Síntomas? He repasado años de notas de investigación. El simbionte canaliza una... ...conciencia colectiva. ¿Aquella mente colmena? Lo de aquella, quizás sea optimista. Podría seguir dentro de ti. ¿Qué? No hay de qué preocuparse, pero deberías venir al laboratorio para hacerte unas pruebas. ¡Espera, Doc! Tengo otros problemas. ¡Le dejo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Hostias! Tenemos que hablar. Debes estar cansado de hacer del mundo un lugar mejor todos los días. Puedo ayudarte. Solo tienes que dejarme. Este no es tú. Te equivocas. Este es mi auténtico yo. Por fin tengo el poder para cumplir nuestra visión. ¿Te has rendido conmigo? Harry. Debemos que quitarte ese piso. No, no. Ya me has dicho. Pienso. No. No somos Harry. No somos Harry. No somos... No somos... No somos... ¡No! ¡No! ¡Hostias! A todo esto Peter sin máscara, ¿eh? ¡Enséñale lo que se pierde! ¡No puedes quedártela! ¡Scrime! ¿Es otro simbionte? O es que ha ganado nombre, no lo sé M.M.J. Dime algo Me he cansado de hablar De buscar aprobación De ti Y de cualquiera ¿Aprobación? Si esto es por tu trabajo Evidentemente está siendo manipulada Vale Le he dado una buena ¡Vamos! Tiene tres barras de vida, ¿eh? Lo podemos ver ahí ¡Eeeh! Tranquila, tranquila Mira lo que estás haciendo ¡No tienes ningún control! Tengo todo el control ¡Vamos! ¡Me ha engañado, ¿eh? ¡Hasta vez! Una... ¡Uff! ¡Uff! ¡Un golpe, eh! ¡Eh, eh, eh! Joder, le he sacado de los límites que me deja el juego para este combate. Vale, 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 vale. El impacto sónico ese va durísimo, eh. Vivo a tu sombra, donde mis sueños se convierten en polvo. ¡Esa es la verdad! ¿Qué estás diciendo? Lo que haces es import... Es importante para nada. ¿Recuerdas tu libro? Decías que querías ayudar a la gente. ¿Lo le dio? ¡Gracias! ¡No le importó! ¡Un odio! Vale, vamos con la última, eh. Vale, vamos con la última, eh. ¡No es cierto! Si hay ayudó solo a una persona, ¡ya valió la pena! ¡Ah! 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 ¡Yo lo leí! ¡Me ayudó! ¡No hago más que ayudarte! ¡Ehh! ¡No me ayudaste sin ser un pep conmantemente en mi vida! ¡Buscando respuestas fiestas! ¡Porque te han despedido! ¡O no pagas en una factura! ¡Es fin de cosas que no creo para ahora! ¡Ehh! ¡Tranquila! ¡Tú puedes ser feliz! ¡No era consciente! ¡Ena cosa puede renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Sólo puedo confiar en nosotras! ¡No! ¡Lo siento MJ! ¡Me equivoqué! ¡Tú tienes que confiar en mí! ¡Pero confía en el simbionte! ¡Al margen de que está siendo controlado por el simbionte! ¡Aunque no serán pensamientos! ¡Tan! ¡Tan extremos! ¡Como los que está mostrando ahora con el simbionte! ¡El MJ piensa! ¡Seguro que dentro de ella algunas cosas de estas las piensa de verdad! ¡No! ¡Como digo! ¡No un nivel tan extremo! ¡Como! ¡Está reflejando con el simbionte! ¡Pero si eh! ¡Venga va! ¡Andamos ya casi eh! ¡Venga! ¡Vamos Peter! ¡Va! 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 ¡Es el momento! ¡Si no puede más! ¡Yo también te necesito! ¿Esto no ha acabado? ¡Oh! ¡Eso ha acabado eh! ¡Has estado manteniendo nuestras vidas a flor de tú sola! ¡Lo siento MJ! ¡Te di por sentada! ¡MJ ya no está! ¡Lo despierto! ¡Siento haberte hecho tanto daño! ¡La casa! ¡Y trabajo en nuestra vida juntos! ¡Te prometí que mejoraría pero no lo hice! ¡Tení haber escuchado! ¡Habar estado ahí! ¡Somos un equipo! ¡Felizo! ¡Tuyo! ¡Tu vida no debería ser peor! ¡Para mejorar la mía! ¡Tos sueños son tan importantes como los míos! ¡Éndrompo! ¡tu eres igual de importante! ¡Basta! ¡Venga va,vamá,vamá! ¡Venga BJ! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No! ¡Vamos! ¿Me voy a escopar? ¡Bien jugado! 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 ¡Ojo eso de la mente colmena! ¡Va a ser importante para el final! ¡Qué bonito, joder ahí! Viteri MJ Mary Jane Lo dejo Pues si, ha dejado su trabajo Bueno, ya veremos a qué se dedica a Mary Jane Pero lo importante ¿Qué? Está bien, consiguió librarse Por suerte, más rápido que yo Conors cree que llevé el traje demasiado tiempo Y que aún tengo parte Dentro de mí No bromeabas cuando decías que la cosa era complicada Cada cosa a su tiempo Nos vemos, Miles Efectivamente, hasta luego Vale Esto me recuerda Le debo una llamada a alguien ¿Dice? Hola, señora Morales ¿Ha llegado a casa bien? Solo quería, bueno Quería estar seguro Estamos bien, todo bien Y también estamos bien, Peter Pero la próxima vez Cógeme el teléfono De verdad Me voy a portar muy bien Más te vale Ahora ve a ayudar a mi hijo Vale Sí, una llamadita le vi a la madre de Miles Porque la última vez que se vieron Estaba Peter con el simbionte Y estaba una cosa fea Lo que veo es que tampoco No le ha dado mucha explicación sobre eso Le podría haber explicado que Estuvo así, borde y tal Bueno, el simbionte Pero bueno, da igual Estamos a un kilómetro Estaba haciendo el camino Porque estábamos con las llamadas y tal Pero bueno, esto ya puedo hacerlo Esto podemos hacer aquí en Majecita rápido Y... Antes Vale Eh... Gira Vale Por lo visto Harry está aquí ¡Hostias! No, no, por lo visto no Está aquí, está aquí Vale, estos mueren solo con telarañas Ni rastro de Harry Tiene que estar aquí Ganky me ha dicho que hay un montón de civiles Al parecer estaba en este sitio como refugio Nos sacaremos sanos y salvos ¿Cómo puede haber tantos? Es como si creara un ejército Eh... Sí Tengo muchos mensajes en la aplicación de gente dentro del ayuntamiento Intentan evacuar por la azotea Y es mejor ayudemos Ahí hay una salida de emergencia ¡Vamos! Vale, hay que despejar la azotea Vamos Es que aguantan muchísimos golpes, tío Estos simbiontes estos Están muy duros ¡Uh! ¡Vámonos, pero vamos! ¡Perfecto! Vale, es una ventana rota Que por cierto Hablando de todo A Mai se le falta una habilidad por aprender Que entiendo que lo va a aprender en estas misiones finales Vamos, vamos, que nos vamos Vale ¿Qué más? Ah, quedó uno ahí Vale La puerta, ¿no? Vamos, Peter Vamos, vamos, vamos Hostia Vale, yo ya me he enfrentado a uno de estos Me he enfrentado a uno de estos en un nido Está durísimo, eh Miles Miles, es el momento Inventa tu habilidad nueva Inventa tu habilidad nueva ¿Li? ¿Qué haces tú aquí? ¿Te encuentras bien? ¡Spiderman! Hostias Wow Aparición estelar de Li, eh ¿Cuál es el plan, Li? Encontrar a Spiderman Toda esta materia oscura Los llevará hasta él Wow Vale Voy de camino ¿Se puede saber dónde vamos? Estamos en la mente de Spiderman He visto lo que esas criaturas le hacen a la gente de la ciudad Se le tienen en tu cabeza Manipulan tus deseos ¿Te caprea que te hayan copiado? Sé que estás de broma Pero es exactamente eso Esta criatura Tiene mi poder por algún motivo Y yo Nosotros No somos los únicos que podemos encontrarla En cuanto acabemos con este problema Spiderman será libre Ese es el plan Muy bien Wow El mundo este de Li es interesante Lo tiene más controlado de lo que pensaba De acuerdo Debilitar al simbionte Recuperar el control Salvar a Pit con nuestros poderes Acaba de decir salvar a Pit Yo no sé si esto ha sido un error Sígueme Te llevaré a la parte más oscura ¿Y sabía que Spider va a ver a Pit? Bueno, no lo sé Si no lo sabía Miles le acaba de dar información Pero de todas formas Li ya sabe que Este Spider va a ver a Miles Vamos Vamos Miles Esto es La palsa Hogar dulce Es la gente a la que ha capturado Tiene sentido Que Spider-Man Pasase en este lugar La mayoría estamos aquí Que está protegiendo a Nueva York Sí Pero quizá no todos los problemas Se puedan resolver con una celda ¿Crees que no lo sé? ¿Qué quieres que hagamos aquí? Ah, sí Aquí abajo Creo que he encontrado Creo ¡Eh! No me lo creo ¡Puto! ¡Multo! ¡Scorpio! Solo villanos del primer juego ¡Electro! ¡Rino! Sí, sí, sí Solo villanos del primer juego ¿Qué ha sido eso? ¿Y? ¡Una fuga! Y los demonios Jamás creí que me aliviaría verte Pues haré que cuente Bueno, estos son Esto parece que son normales Pero Sí, que aparece aquí Con la cosa esta de Lee No son demonios ¡Venga ya! No funciona nada No puedo frenarlos Tenemos que seguir luchando Toda la gente A la que ha detenido Sigue volviendo Debe de ser frustrante Detener a los mismos criminales Solo para que escapen Y hagan más daño Es parte del trabajo Él lo sabe Ojo, ojo La cantidad de enemigos Que hay aquí ahora mismo Es como Si nunca parasen Es que es exactamente eso ¡Ojo! ¿Lo has hecho tú? No El simbionte Los ha matado a todos Pues problema resuelto No es lo que piensa Pete No Pero podría ser como se siente Todos estos villanos Él creía que el traje Lo resolvería todo Misterio No sé si me he dejado Alguno por ahí Para el camino A ver Sí, Lizard Dr. Connors Ahí está Misterio Son las alas de Bulltour Scorpion Diff Mr. Negadiff Rottor Oto Rottopus Llevo mucho tiempo Sin preguntarle a Pete Por ella ¿Pero qué me pasa? Cuando te centras demasiado En una parte de tu vida Es fácil que el resto se disime Mira quién está en casa Ven aquí Madre mía La casa de ti a mí Wow ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Esto parece festín Cimenté mi vida en este lugar Probablemente esto sea lo más cerca que estaré de volver a ver su interior Tampoco es que lo merezca Lee ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué querías? Venganza Mis padres murieron por culpa de Norman Osborn Así que dediqué mi vida a hacer de la suya un infierno Lo siento Miles Allá arriba Ese es el origen Si despejamos esto Quizá podamos salvarlo Vale Esto podemos eliminarlo con las bombas de impacto sónido O bueno O lo puedo eliminar Lee No Tiene que haber otra forma Quizá 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 Otra opción Puedo transferir todo mi poder al simbionte Creo que Eso lo neutralizaría Y liberaría a Peter ¿Qué pasará contigo? Supongo que lo veremos Uf Va a ser un sacrificio esto de Martin Si es Mi última oportunidad de hablar contigo No te perdone Eso no va conmigo Pero no puedo dejar que me coma el odio Martin Hagamos lo correcto Tú y yo Listo Wow Galvanizar Ojo que tenemos Aquí La última habilidad de Miles Pues Pues parece Vale Parece que esto sirve para hacerle más daño a los simbiontes ¿Eh? Vale Bueno Pues yo sigo Yo sigo acabando con estos ¿Qué haces Otito? Venga ¿Qué pasa? Nunca lo vamos a poder comprobar Le va tirando rayos Desde ¿Veis? Como Inventa es al enemigo Y desde arriba va saltando rayos Que llegan al resto Pero Esto se va a acabar en algún momento ¡Vamos, vamos, 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 Miles! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!